Oye, escuchas XEOY FM en el 89.7 de FM. Todo el pop, todo el tiempo, nuestra señal se genera en prolongación paseo de la Reforma 115. Santa Fe, Alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México. Y desde cualquier parte del planeta por OyeDigital.mx, concepto de NRM Comunicaciones. Oye! Hi, this is Lost Frequencies and you are listening to 89.7. I want to dance.